El Imbabura Sporting Club inició sus primeros movimientos para la temporada del 2014. El primer paso fue oficializar la dirección técnica del Magister César Zambrano, quien en la pasada campaña fue asistente del Profesor Sixto Bisuete. El nuevo estratega destacó la importancia de trabajar con anticipación. Nosotros hemos empezado el trabajo porque necesitamos tener ya elaborado con qué gente vamos a contar, especialmente con la ausencia de los pocholos y de Pantoja. Y de Ronald D. Jesús, que está en el técnico universitario, y llenar esos vacíos para tener un equipo homogéneo, preparado físicamente, técnicamente, psicológicamente, tácticamente, para encarar el campeonato. Como le dije a los chicos, más allá de los nombres, yo lo que quiero es gente que realmente juegue por el Imbabura, que es un sentido de pertenencia, eso realmente es superior a muchas cosas, hasta que los nombres. Entonces, vamos a estructurar bien esto, más o menos a la tercera semana de enero, ya tengo estructurado el equipo que se va a quedar, y cómo vamos a jugar. Todos los días hacemos unos 10, 15 minutos de fútbol, para no perder la consistencia de lo que es la parte técnica, que va a la mano de la parte física. Ya se van pensando en partidos comprobatorios. Vamos a ver si es que a futuro podemos hacer, especialmente los de primera A, vamos a tener contactos con los de la primera A de Quito, especialmente, y poder hacer partidos amistosos allá, si es con el Quito, con el Nacional o Independiente, hacerlo salir de acá y jugar, y tener una evaluación más o menos de qué tenemos y hasta qué punto. La nómina de jugadores de la temporada 2014, en su mayoría, está definida. Tenemos a los tres arqueros, que es Recalde, Viveros y Espinosa. ¿Ratificados? Sí, sí, ratificados. En la defensa tenemos a Folleco Nixon, a Váscones, a Lara Jaime, a Guerrón, a Santa Cruz, a Guerrero, está el otro chico Arroyo. En medio campo tenemos este chico Delgado, Carlos, el boludo que le dicen que ha venido a probarse, está un chico Rodríguez también, está Buendía, está Folleco Jairo, volantes tenemos a Cate, o Padilla Roberto, está, vino este chico Alcibar ya, que era de, sí, de Adrián Alcibar, que era de acá, vino a integrarse. Tenemos también a Chico Padilla, que también vino, ha venido a probarse de Valle Chota, muy buen jugador, a Vásquez, Elvis. André Padilla, ¿no? Sí, André Padilla, y vino a Vásquez, Elvis, buen jugador, ha venido Lara, delantero, tenemos a Chicaiza, que es una base fundamental de un enganche, sí, subimos a Landeta, y un buen jugador que se terminó jugando, tenemos a García, que falta de oportunidades, se une Palacios, que quiere ganarse un puesto acá, Ringo Palacios, ¿no? Ringo Palacios. Entonces, bueno, y hay otras alternativas de otros muchachos, que son juveniles como Casio Rodríguez, de Benalcarza Romario. También supo informar que su asistente se unirá al equipo a principios de enero. El resto del cuerpo técnico está consolidado. El preparador físico es Fabián Yepes, el preparador de arquero es Adalberto Sura, después del cuerpo médico siguen los mismos, José Chiza, con el doctor Jara Ramiro. El asistente de campo es Álvaro, que le llaman Fiti. Después, si nos ayuda es la señorita Estefanía Checa, que es también fisioterapista de las inferiores, ella también se une al trabajo de la de Mayor a veces, y el coordinador ahorita Mauricio Perugache, que está aquí, que es el nuevo coordinador del equipo. Entonces, vamos a coordinar con él, vamos a trabajar con él. Ahora está haciendo doble función, coordinador y asistente, hasta que llegue mi asistente en enero. El objetivo será retornar a la primera categoría Serie A, destacó el estratega Gardeño, al tiempo de argumentar que los jugadores considerados para esta campaña harán historia cumpliendo este gran anhelo de la provincia. Fue Imágenes de Galo Vinuesa, Hugo Bonilla, Travesía Deportiva.